Bienvenidos a un capítulo más de Objeto o Pastel. El día de hoy, observen todo, observen todo. Todo lo que hay en este lugar, porque hoy todo puede pasar. ¿Todo podrá ser pastel? No lo sé. El día de hoy tenemos unas invitadas, así que quédate viendo este video para ver si adivinas si es objeto o es paz. Ok, comienza la primera ronda. Aquí tenemos toda la colección nueva de mis pastelitos de tenis y zapatitos. Aquí los tienen para que aprecien cada detalle de cada uno, gracias a Tropicana que sacó esta colección. Oigan, en estas tiendas que están apareciendo, aprovecho para darles el comercial, están a la venta ya disponibles. También están por Mercado Libre. Nada más busquen que es de la tienda de Tropicana. Imagínense el reto que fue recrear uno de los tenis de esa colección. Solamente hay dos que no son de la colección. Ya no voy a decir más. Solamente les puedo decir que uno de todo lo que está en esta mesa es pastel. Estuvo muy difícil hacer esto, ¿verdad, Aurora? Verdad. Dificilísimo. Muy, muy difícil. ¿Podemos ganar esta ronda, Aurora y yo? No lo sé. Veamos qué piensan Susy y Kayla. Hola, yo soy Susana Iturralde del canal Sus Ideas. Y lo que espero de este capítulo es que sí voy a ver bien. Según yo, practiqué mi vista. Creo que sí lo puedes adivinar. En mi mente está fácil. Nada más sí vi como que en los capítulos anteriores que sí había uno que otro que no alcanzaba a identificar. Igual porque es video, pero siento que en persona va a ser mucho más fácil. Yo confío en que vamos a ganar. Hola, yo soy Kayla del canal de Recién Cocinados. Puedes encontrarme en las redes como Recién Cocinados. Y lo que yo espero de este capítulo es perder porque la verdad la repostería no se me da para nada. Pero le voy a echar muchas ganas para ganarle a la Susy. La ventaja que yo tengo con la Susy... No, no es ganarle a Susy. Así que espero hacer un excelente equipo con Susy y poder atinarle a los postres. No, 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 no. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuál será el pastel? Chica. Yo creo que el nueve. El nueve es postre. El diez. Las odio. El cuatro. El cinco. No, el cinco me parece. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nueve. A ver, yo tengo nueve. Seis. El cuatro. El nueve y el cuatro. Cuatro. ¡Nueve! ¡Nueve y el cuatro! ¡Nueve! 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 ¡Tiempo! Ok, el primero va. Digo el... Ok, fue el cuatro. Fue el cuatro. El cuatro. La siento un poquito insegura. Ya no pueden cambiar la opinión. No puede. ¿Están seguras? Somos las menos seguras de este mundo, pero... Sí, hacemos lo que solemos. ¡Qué rápido, veinte segundos! O sea, lo que me quité la equipa ya eran los veinte segundos. Es lo que me conquiste. ¿Qué se dejó el tiempo? No, lo que me peiné. ¿Seguras? No, lo vamos a poder comer si ganamos. Claro, si ganan, no pierden, pues. Oye, otra vez. En la neta, ¿están seguras de que es ese? Oye, no, ¿lo podemos cambiar o qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿lo podemos cambiar o qué? Mira, eh. Y ya está viendo el cinco como que... ¿Por qué está tan de frente? Ajá. Le quisieron dar el lado, así como que el lado bueno, ¿qué? No más que... Y como segunda opción pusimos el nueve. Ah, sí, como que digo, ¿por qué hay un nueve ahí? Vamos haciendo algo. Primero, vamos a ver si es el nueve. Al cabo, no lo eligieron, pero tenían sus dudas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver si es el nueve. Sí, sí es. Les conviene que este sea. Mentiras, a nosotras. Olviden eso que acabo de decir. No, a nadie le conviene. A nadie le conviene que sea este. A ver, pues. Ok. Objeto o pastel. Es una calcilla, chicas. Es súper falso esto. Pues sí. Pero es una calcilla, aquí puedes colocar tu primerito. Yo creo que ya nos vamos para ver si es el que eligieron. ¿Y cuánto? No. Ay, no. Ya se está viendo muy real. Objeto o pastel. Es un tenido de mis pastelitos. ¡Cómpranos! Espíjala. ¿De cuál sospecha? ¿Por qué? Del cinco. Del cinco, ¿verdad? Del cinco. Sí, estos objetos son muy cohesibles. Ok. Ay, no. Sí, sí, sí. Objeto o pastel. ¡Sí! ¡Pastelito! Le dieron la... No nos engañaron. Sí, sí. Pueden pasar a probar. Vengan a probarles su pastelito. Ya al final, ya. ¿Qué es lo que les hizo creer que sí? Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. Es que tienen que verlo desde allá, como así. ¡Sí! A ver, pásale. No, no puedo necesitar. A ver, a ver. ¡Mmm! Les quedó bien bonito. Qué rollo. Sabes a mí lo que me hizo dudar. De verdad. Todo tiene que ser comestible. Esta parte de aquí se me hizo así como que muy acomodada. Así como de ahí. ¿Esa de aquí? Esta parte. Esta parte de aquí. Pero quedó bien bonito. O sea, ve esta parte de aquí. Muchas gracias, Ples, por perder y hacernos ganar esta ronda. Dije que debía haber estudiado todos los tenis que hay posibles. Debería haber estudiado. Porque este no existe. Bueno, Ples, antes de su castigo, les quiero decir que aquí está el real. Vean el real a la presa. Aquí ya se nota, ¿no? Un chorro. Me impresiona esta parte de aquí. O sea, está idéntica. La parte de un lado. No, y aparte de frente le puse una etiqueta. No, mira, hasta calceta traiga. Bueno, pues, chicas, lo siento. Esta ronda la han perdido ellas. Una, dos, tres. Y lo siento, Kaya. Quise revivir mi infancia muchísimo. Muchas gracias. El mejor recuerdo de mi infancia. ¿Cómo me veo? Una disculpa, una disculpa. Me gustatelo. La siguiente ronda. Uy, soy una anciana. Y ni muero, niños. Ya ha ido el tiempo. La decepción. Fue la decepción de la familia. Pensé que era más fácil. Se veía en los videos como que decías, ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué no elegí la correcta? Pero... La verdad es que sí está muy difícil, porque es poquito tiempo y está demasiado lejos. Ahí para la otra. Pues a mí se me hizo muy poquito el tiempo prácticamente en lo que me quité el antifaz y me acomodé los lentes. Ya tenía que decidir. Pues decidimos por uno que no era pastel. Era una alcancilla, ¿verdad? Pero... Pues... Yo pienso que a la próxima nos va a ir mejor. Vamos a hacer mejor coordinación con la Susy. Pero vamos a platicar más. Vamos a tener más comunicación. Las decís yo para poder elegir ahora sí el que es el pastel. Ok, esta ronda está facilita. Nada más es cuestión de que respondan una cosa. Aquí lo tenemos. ¿Será objeto o será pastel? A la una, a las dos, a las tres. Ya pueden ver. ¿Objeto o pastel? Nada más tienes que responder algo. Objeto. Objeto. ¿Tú qué piensas? Oh... Pastel. Pastel. Uy, ¿cuánto les queda para ponerse de acuerdo? Yo, pero porque... Tiene dos sombras. Ok, ok. Pastel. 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 Pastel, pastel. Ya quedó. ¿Por qué? Porque me dice que tiene sombras raras. Es la verdad abajo. Tiene sombras raras. Es un pastel. Yo pienso que lo doradito está muy perfecto. O sea, si es pastel, lo hicimos muy bien. Pues sí, claro que estamos dudando, pero... Que se acerquen o no. Que se acerquen. Para que veanlo más de cerca. Que lo parte uno de ellos. Que lo parte uno de ellos. ¿Quién va a pasar a alguien a partirlo? Sí, 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 sí. De cerca se queda uno. Ok, dilo. Objeto. Objeto o pastel. Pastel. Es un switchy. Es un switchy. Tiene triunfante. ¿Por qué no? Pastel. Venga, otra vez que ve. ¿Dónde está? Ok, usted. Que definía que era fondante. Se lo llevo por aquí, pues. Ok, segundo castigo. A la una, a la dos, señalaste. ¡No! ¡Qué divertido, Flavio! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Se llevó el sulfato de recuerdo. Gracias. Gracias. Para acercarnos. Vamos por la tercera. Y donde todo puede pasar, en la tercera ronda. Dije, se le ve que es falso. Se ve como un color naranjoso. Y luego Keila, ella sí le iba a atinar y todavía me siguió el rollo. Y la convencí, le dije, es que ahí estoy viendo unas sombras, unos bordes que no van. Yo necesito entender qué son esas sombritas que dice la Susy. O sea, yo le dije, esto es un objeto. Y ella, no, es fácil. Porque mira, ahí le veo unas sombritas. Y yo, oh, ella está viendo algo que yo no. Esas sombras. ¡Pero no entiendo qué son esas sombras, Susy! Pero no, ya. Ahora sí nos vamos a poner bien de acuerdo. Y ahora sí vamos a ganar. Porque ya estamos todas empanizadas. Entonces, nada más te las digas. Ya no son nada. Ok, chicas. Esta prueba es nunca antes vista. Es la última ronda. Nunca antes vista en el canal. 10 segundos más. A petición de ustedes, 10 segundos más. Ay, qué mandánimos. Ok. Pero porque van a dar unos pasos más hacia enfrente. Sí se pueden poner hasta acá, hasta la isla, eh, la verdad. Ni tal. Sí, se pueden poner hasta acá. Confían en su talento. Ok, así ya. Tan malas sombras. Tan malas sombras. Ya pueden quitárselo y tienen 30 segundos, ya a veces, para descubrir qué es pastel de absolutamente todo lo que hay en este lugar. Ay, ok. Que empiece, que empiece. 3, 2, 1. Empieza. ¿Qué es pastel? ¿Cómo ves la bolsita? Toda la cocina. Toda la cocina. ¿Y por qué me voy a poner este dulce? Bueno, tú al estudio más bien. Porque va a ser el castigo. Ya, ¿cuánto les queda? Ya son 3. Escojamos algo, Susy. Las suculentas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál? Las palomitas. Tú ligera. No. Ay, cada uno me dijo uno para... Es que aquí ya es tú, pues, tú descubres si es pastel. A ver, a ver, a ver. Ay, no, ya estoy viendo súper real. Pásale. Pásale. No. Susy, tú puedes. Eso sí confieses. No. No. A ver, tú uno que creas que es, pues, puedes cuchillar. Y todas las cocinas. Es que para... Yari, una vez es para que lo sientas, pues. El refri. Es pastel. Todo. Absolutamente todo. ¿La miel es o la de? ¿Cuál es la vela? La vela. La vela, la vela. No, no. Porque la vela está acá sola. No. Porque siempre que te digo que es, pierdes. No. 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 La vela, la vela, la vela. Un cuadro. Venga, a toda la cocina. ¡El Charlie! O sea, pero sí está como por aquí. En todo el estudio está. En todo el estudio, menos la neta. Y aparte, yo me acaso. El sillón. El sillón parte. Pues ve y siéntate, si puedes sentarte. Un cuadro, un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Ay. Ay, si no es me lo voy a echar. Otro. Ya sé. Ay, me atrevemos que se caiga. A ver, vamos a partirlo. ¡Ganalo! 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 ¡Se la doblaron, plebes! Me estoy preguntando si rompieron el cuadro. Están rompiendo el cuadro. Cerquita de la vela. No, yo no lo hice igual. Dani Hoyos, hemos recreado tu cuadro en pastel. Aquí va. Están listos para probar unas rebanaditas. Oye, gracias a que Dani Hoyos lo hizo con textura de pastel. Eso no sirvió. ¿Vos tenés acuerdo? No, nunca hubiéramos agarrar. Nunca hubiéramos agarrar. Trae el real, trae el real. Trae el real, trae el real. Trae el real, trae el real. ¡Tarán! ¡Nooo! 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 No puede ser que traeriste directo a este puesto. Aquí. Yo dije los cuadros. Yo dije... Un cuadro. Venga, toda la cocina. Es que... Es que yo decía... No, no creo. O sea, volteamos allá. ¿Cómo va a estar colgado? Dani Hoyos, aquí está... Padrísimo. No sé, pues está nerviosa porque volteabas a ver los cuadros. ¿Verdad que los miraba machín? ¡No, sí! ¡No, sí, sí! Es que... ¿Cómo nos metieron? Oye, está bien bueno. Métanse, métanse rápido. Yo dije, es algo que se va a caer. Es algo que se ve... Me dio una piste ni así. Oye, ¿qué pasa por qué le metiste el cuchillo? Y yo... Oye, no dudaste del cuchillo. ¡Sí! ¡Yo también! Dije, esto es de fondant. Totalmente, yo no veo de fondant. Tranquilo, ¿por qué nos ponen el cuchillo? Y dije, y aparte vamos a quedar así como de que lo teníamos en la nariz. Y yo, oye, es el cuchillo. Y todos, ve todo el estudio. Y yo, no. O sea... Oye, pero no nos dio por voltear a otro lado. No sé por qué nos encasillamos en este pedacito. Porque todo parece de pastel, o sea... Este puede ser, este puede ser. Nuestra teoría fue, no creemos que vayan a pensar que está colgado. No. O sea, que nosotros... El minisple... Pues bueno, chicas, muchas gracias. Se llevan sus recuerdos de pastel. Está bien rico. Mitad de mitad. Está bien rico. Me gustó mucho porque sabe mucho fresco. Aquí están, chicos. Ya no hay alienazo. Qué bueno. Ya no hay alienazo. Gracias. ¡Callinazo! 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 O sea, suena más brillante que la mina. ¡Echénselo! Bueno, chicas. ¡Ay, eso fue muy padre! ¡Muchas gracias! Es muy grande. ¿Por qué? ¡Apa! Me divertí. Me divertí, que es lo importante. Otra vez perdimos, pero... Está bien padre, está bien padre el juego. Y qué creativas son. ¿Qué se les ocurrió hacer el cuadro? Porque esos cuadros tienen textura de betún, entonces nos engañaron. No sé por qué dije las palomitas. Pues es que te ganaba, te ganaba el tiempo. Pero bueno, a la próxima será. Me divertí muchísimo. La verdad, me divertí mucho a pesar de que perdimos en todas las rondas. Este... Creo que no hay comunicación entre nosotras. Esta ronda del final estuvo pasada. Se la volaron las flores haciendo ese pastel en cuadro. De hecho, no sé si se fijaron que cuando me acerqué a él, la dudé. Aún así, tuve que olerlo a ver si olía azúcar. Y apenas en ese momento me convencí que sí era un pastel porque estaba demasiado real. Yo creo que si nos hubieran dado unos 30 o 40 minutos, aún así no lo hubiéramos atinado. Pero estuvo muy, muy padre. Muchas gracias por invitarnos. De que nos divertimos, nos divertimos bastante. Susy y yo. ¿Verdad, Susy? Sí. Sobre todo las enharinadas. El último gallinazo. ¡Baila, baila, baila! ¡Gallinazo! Aurora, Aurora, dime que sí. ¡Keyla! Oigan pues, síganos en su canal de YouTube, en su Instagram, en sus redes sociales. Keila, de Recién Cocinado, sus ideas de sus... De sus ideas. Susana, sí. De sus rasgos. De sus ideas. Y pues nada, muchísimas gracias por venir, chicas. Gracias por invitarnos. Nos divertimos mucho. Espero que nos hayan disfrutado mucho el pastel. Sí, está muy bueno. Ahorita nos comemos todo el guadán entero. Gracias. Y se lo damos. ¡Hay mucho pastel! ¡Premio de consolación! ¡El premio se lleva en el cuadro! ¡Bravo! Muchas gracias por el video. Ya saben que yo me llamo Gris. ¿Tú te llamas? Keila. ¿Y tú? Susi. Aurora. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Me sabe a vainilla. Me sabe a vainilla. Me sabe a vainilla. Mucho betún para un gran pastel. Y junto al chal y me sabe bien. Siente conmigo.